En apenas un año, la empresa Babel & Company tiene más de 10 torres de Babel, como llama a sus edificios cónsules. Un procedimiento que permanece bajo absoluto secreto les da la capacidad de encontrar petróleo en los sitios más insospechados. En un trepidante viaje por medio mundo, Miguel y su equipo serán testigos de que lo que realmente esconde la Babel & Company es un plan para que las fuerzas de la oscuridad gobiernen el mundo. Gracias por ver el video.